de grabar. Ok, entonces acuérdese que cuando, si yo le digo como ingeniero, ingeniero, ¿cuál es la diferencia de presiones? Lo que le estoy pidiendo es la diferencia entre los dos puntos. Entonces estoy diciendo si uno es mayor o es menor. Si usted me dice por ejemplo, es de menos 3 grados entonces tiene que ponerme ¿cuál es el punto de referencia? Entonces le estoy diciendo que afuera estamos, está más caliente que lo que está adentro. Adentro estamos a menos 3 grados. Si como ingeniero yo le pregunto ¿cuál es la diferencia de temperatura entre la parte externa y la parte interna? Usted me dice son 2 grados la diferencia. Entonces después me tendría que decir ¿cuál está más caliente? ¿O afuera o adentro? No sé si me expliqué ¿Me expliqué? ¿O necesitamos alguna otra conclusión? Preguntas. Ok. Acuérdense, miren, acuérdense que lo, bueno, como ahora los exámenes van a ser unificados, no sé pero los exámenes míos, lo que lo que procura es que ustedes no, no es hacer 20 o 30 ejercicios es que las preguntas como ingeniero que les pueden salir estamos, estamos. Si ustedes le piden la diferencia de algo lo que les están pidiendo es entre esos dos puntos. Si yo le diera mira, ¿cuál es la diferencia de presión entre la entrada y la salida? Usted me dice son dos PSI. Ah, no, ingeniero, pero quiero, ah, bueno, mire, aquel está tanto y este está tanto, por lo tanto lo que les estoy diciendo es esto. Pero la diferencia es lo que quiere decir. Por eso es que cuando hablamos, y vamos a ver más adelante, cuando yo les pida más adelante que encontremos pérdida en tuberías, ustedes no, no se acostumbren a decir Z1 menos Z2 sino más o menos, ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios para que para que quede bien claro. Todo eso lo vamos a poner y lo vamos a dar bien claro. Ok, todo esto es lo que estamos hablando ahorita estamos, miren la presión, la altura, todo esto lo vamos a ver con ejercicios. O sea, aquí habla de Z1 menos Z2 en la altura. Todo eso que todo eso que está aquí, estamos, que hace la fórmula es para llegar a esta fórmula que está acá. Estamos, toda la integral de que P de P1 a P2, la integral de Z1 menos Z2, es para llegar a esto acá. No nos vamos a meter en ese rollo porque ustedes ya lo saben. Ok, la paradoja de Pascal, ustedes también ya la vieron en física, estamos, que lo que dice lo siguiente, miren esto, miren todos estos, todos estos. Supónse que en examen yo les diera, miren ingenieros, vamos a ver, ingenieros, yo quiero que me encuentren la presión en este punto, la presión aquí, la presión acá, la presión acá y la presión acá. Miren que están diferentes elementos de diferentes formas, estamos, pero yo les digo que todas son el mismo fluido. Entonces usted me dice, bueno, mire, si es el mismo fluido, ingeniero, la presión a qué va a ser igual, la presión es función del peso específico y la altura. Lo primero que me está diciendo es que todos estos tienen el mismo fluido y todos están a la misma altura, por lo tanto, todos tienen la misma presión. Pero fíjense que los todos están en diferentes lugares, no importa, porque la presión no es función de donde esté yo, la presión es función de esto que está acá. Entonces, si usted me dice que están en el mismo fluido y que están a la misma altura, todos tienen que estar a la misma presión. Pero mire, mire este, mire lo que está soportando todo esto, está soportando esta cantidad de agua. ¿Cómo va a ser posible que eso usted me va a decir que sea menor que esto que va a ser aquí? Esta columna de agua va a ser menos cantidad de volumen de agua. Pero mire, esto es lo que dice la fórmula. La fórmula dice que yo solo tengo que encontrar la presión y la altura. Más adelante vamos a ver, fíjense, yo, por ejemplo, yo le puse un ejercicio una vez a un, a un, su compañero. Por eso les digo, miren, los ejercicios míos lo que busca es nuevamente que entiendan las fórmulas, entienden las fórmulas, pueden resolver. Si yo vengo, les digo yo, miren, yo quiero encontrar la presión, supónganse que yo tengo una tubería. Déjenme un segundo. Una vez hice así, le puse un examen y dije, aquí está este punto A, después tenemos una tubería acá, una tubería acá, una tubería acá, una tubería, y lo vamos a ver más adelante, una tubería así, después le puse una tubería acá, una tubería aquí, así, acá, tuvimos una tubería, y le di toda esta distancia, le di la distancia aquí, la distancia acá, la distancia acá, toda esta distancia, toda esta distancia, esta distancia, y lo que pedía yo era encontrar la diferencia de presiones. Entonces, lo que hicieron algunos compañeros, empezaron a trabajar, encontraron la presión en este punto, después la desplazaron y empiezan a encontrar diferentes presiones. Pero, ¿qué pasa si la ecuación me dice que presión es igual al peso específico por la altura, y todo esto está lleno con el mismo fluido, quiere decir que lo único que tendría que encontrar yo es la diferencia de esta altura que tengo acá, y eso me daría la presión entre esos dos puntos. Porque si conozco la altura, aquí está, y conozco el peso específico de esto, no importa dónde esté utilizando. Entonces, si usted me pide eso, claro, aquí va a haber presión, va a variar la presión, pero usted me está pidiendo la presión entre este punto y este punto de acá, y la diferencia solo es esta altura multiplicado por su peso específico. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, los ejercicios es, si usted sabe la fórmula, dice usted, mire, yo lo que necesito es el peso específico, me lo está dando, sí, y necesito la altura. ¿Cuál es la altura? Yo a mis alumnos, cuando están en clase, les digo, ¿cuánto será la altura de este punto aquí a este punto de aquí? ¿Cuál es la altura? Entonces, muchos me dicen, no sé, la altura es esta, ¿estamos? La altura es esta. ¿Estamos? Porque esta es la altura. Si yo estoy tomando este punto y este punto de aquí les pido la altura, la altura es esto, es esto vertical. Ahora, si yo les pido una longitud, es esto que nosotros tenemos acá. Entonces, por lo general, cuando les digo a los alumnos, mírame ya, o sea, si yo les pido altura, ¿qué es? Es esto que tenemos acá. ¿Estamos? Esto es la altura. Entonces, no importa si usted me está pidiendo el punto acá, lo que me está pidiendo es esto vertical. Lo que tengo que encontrar es altura vertical. Entonces, nuevamente, eso es lo que dice la paradoja de Pascal, que si nosotros tenemos diferente fluido, tenemos el mismo fluido, pero en diferente forma, todo lo que esté a la misma altura va a tener la misma presión. ¿Por qué? Me lo tienen que decir y ustedes me lo tienen que demostrar con esta fórmula que está acá. ¿Estamos? Entonces, ustedes me dicen, bueno, si la presión es igual al peso específico por la altura, tenemos el mismo fluido y están a la misma altura, deben estar a la misma presión. Bueno, pero ¿qué pasa si estamos en diferentes regiones de país? No importa. O sea, si usted me está diciendo eso, lo que debe tomar en cuenta es la presión que vamos a tener, es la altura por su peso específico. ¿Estamos? Y eso es lo que dice la paradoja de Pascal. No importa qué elemento de máquina les ponga. Si les digo, encuentren la presión en este punto, ustedes me dicen, es la misma presión aquí, la misma presión acá, la misma presión acá y la misma presión acá. No importando este volumen que nosotros tengamos. ¿Estamos? Porque la presión no es función del volumen. La función, la presión aquí, como lo hemos visto, de un fluido estático, es función del peso específico y la altura. Ojo, ojo, ¿verdad? Aquí no lo voy a tomar. Esto es para fluidos estáticos. ¿Estamos? Si este fluido está en movimiento, por ahí vamos a tener que calcularlo, de alguna manera vamos a tener que hacer una variación. Mire, este es un fluido estático, o sea, está almacenado, todo almacenado. Es un fluido estático. ¿Estamos? Ojo con eso, por favor, por favor. Por favor, dijimos que vamos a trabajar con fluidos estáticos o fluidos en movimiento. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Si no, continuamos. Todo esto, vamos a ver algunos ejercicios, van a ver que es bien sencillo, no tiene nada, no tiene mayor ciencia. A nosotros se nos pide que utilicemos los manómetros diferenciales. Esto es un manómetro diferencial. ¿Estamos? Les hago una pregunta, les voy a hacer una pregunta. Supónganse que ok, como voy a, quiero formar una buena pregunta. O vamos a ver, a nosotros se nos pide, a nosotros se nos pide que les enseñemos a ustedes trabajar con lo que son los manómetros diferenciales. Hoy en día se utilizan los manómetros de Burgo, por ejemplo, este que está acá, un segundo, por favor, voy a ir a acabar. Estos manómetros que nosotros tenemos acá es lo que vemos de ahora en adelante, un segundo, tres meses. Estos son los manómetros de Burgo. ¿Estamos? Lo que vemos acá. O sea, si yo les pido calcular la presión en una bomba, lo único que van a ir es leer este dato que nosotros tenemos acá. Pero, también se nos pide que les expliquemos a ustedes los manómetros diferenciales como esto que nosotros tenemos acá, y lo vamos a explicar ahora. Supónganse, les hago una pregunta, supónganse que nosotros venimos y tenemos ese manómetro, tenemos ahí, estamos, y una pregunta de examen, vengo yo, agarro ese manómetro ahí, esto es un manómetro de vidrio, por decir algo, y les digo yo, voy a colocar agua, dejo caer agua aquí, el nivel del agua en este punto de acá y en este punto, ¿el agua estará al mismo nivel o a diferentes niveles, creen ustedes? Supónganse que esté un manómetro como este, como este que está aquí, nada más que, en vez de que tenga esto acá, está para acá arriba y está abierto a la atmósfera, y yo dejo caer agua en este manómetro. El nivel del agua, los dos tendrán el mismo nivel, por ejemplo, van a estar al mismo nivel, o uno va a estar arriba y otro va a estar más abajo, creen ustedes. Al mismo nivel. ¿Por qué? Porque los dos, los dos están a la misma presión atmosférica. Listo, exacto, porque lo que está actuando aquí es la presión atmosférica y lo que está actuando aquí es la presión atmosférica. Sí, entonces me dice, los dos tienen que estar a la misma presión, porque los dos, lo único que tienen es la presión atmosférica y la presión atmosférica. Ahora, la pregunta es, supónganse que yo vengo y ahora le aplico una presión adicional aquí, ya no solo es la presión atmosférica, sino no le aplico una, una presión adicional. ¿Qué va a pasar con este fluido? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir usted y dice, si usted aplica una presión ahí adicional, discúlpenme, solo un segundo, disculpe. Si usted aplica una, una presión adicional, ¿qué es lo que va a pasar? Esta columna de agua va a bajar y esta columna de agua va a subir. ¿Estamos? Lógico, porque aquí tengo una presión adicional. Aquí tenía las presiones atmosféricas, pero ahora aplico una presión. Y la pregunta de examen sería, ¿cuál es esta presión? Usted me dice, bueno, la presión esa va a ser la diferencia que existe entre este punto y este punto. Entonces, si esto fuera agua, usted me dice, esa presión que usted tiene acá, esa presión, ¿cómo la puedo calcular? Es el peso específico del agua por la diferencia de altura que ahora existe entre esos dos puntos. Entonces, esa es la presión, ¿por qué? Porque esta presión lo que va a ser empujar el fluido hacia abajo y el otro tiene que subir. Lo va a empujar hasta que ya llegue y se vuelva a quedar estable. Entonces, si yo le pido, calcúleme la presión en este punto, usted me dice, bueno, la presión en ese punto que va a ser igual. Antes estaban a nivel y ahora, este bajó y el otro suyo. La diferencia de altura, estamos, multiplicado por el fluido que yo tengo es la diferencia de presión que usted me está dando en este punto que nosotros tenemos. Entonces, a eso se le llama manómetros diferenciales y es lo que ustedes le van a pedir aquí que hagan o resuelvan ejercicio. Entonces, fíjense en este que nosotros tenemos acá. Supónganse que vengo yo en examen y les digo lo siguiente. Les digo, agarro este ejercicio y lo que les pido es que me encuentren la presión en este punto A. Entonces, ustedes vienen y dicen, miren, lo primero, usted viene y esto está abierto a la atmósfera. Quiere decir que mi presión manométrica, mi presión manométrica en este punto es cero y todo lo que nosotros tenemos aquí es cero. Estamos, porque está abierto a la atmósfera. Entonces, después usted viene y dice, ahora voy a encontrar la presión en este punto que está acá. ¿Por qué voy a encontrar la presión? Porque esta presión, si se acuerda, el por el por el por el enunciado de Pascal, esta presión debe de estar a la misma presión este punto que está acá. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo fluido. Estamos, este fluido ha bajado tanto y se ha quedado estable. Si yo puedo calcular esta diferencia de altura, que ya me lo dan cero punto veinticinco y me dicen que es mercurio, estamos, entonces yo digo la presión en este punto que está aquí, la presión en dos, vamos a hacer ejercicios de esto, ¿verdad? Es igual al peso específico de ese mercurio multiplicado la altura. Entonces, usted dice, bueno, como aquí es cero, aquí no tengo nada, solo esta presión que voy a tener aquí en este punto que está aquí, es el producto de lo que pesa este fluido, que es esto multiplicado la altura. Ok. Ahora, una vez que ya he encontrado este valor, digo yo, bueno, ahora este valor va a estar al mismo nivel, está al mismo nivel en este punto que tenemos acá. Por lo tanto, la presión en tres, por decir algo, va a ser igual a la presión en dos. Ah, bueno, entonces ya parto. Entonces, la presión en tres, ¿a qué va a ser igual? Es igual al peso específico que tengo aquí del mercurio, le voy a poner aquí mercurio, multiplicado la altura. Ya tengo esto que está acá. Ahora, les hago una pregunta. Supónganse que vengo yo y les decía yo, yo estoy acá en este momento y aquí es el agua. Yo tengo una presión. ¿Qué pasa si yo voy subiendo ahora? Voy subiendo y ahora estoy acá. ¿Mi presión va aumentando o va disminuyendo? Sí, ahora yo estaba en este punto y ahora voy subiendo. Mi presión va aumentando o va disminuyendo. Disminuyendo. Listo, perfecto. Quiere decir, la pregunta sería, la presión en este punto A será mayor que la presión en este punto, creen ustedes? ¿O cuál de los dos creen que será mayor? La presión aquí o la presión acá. ¿Cuál de los dos será mayor? ¿Dónde creen que será mayor la presión? ¿En este punto que está acá o en este punto que está acá? ¿Dónde creen que será mayor? ¿El punto 3? Vamos a ver. ¿El punto 3 es mayor presión? Sí, ¿verdad? Pregunta. Sí, el punto 3 es mayor presión. ¿Eso es lo que me está diciendo? Ok. Perfecto. Lo que está diciendo su compañero. Y veámoslo de esta manera. Supongamos que, miren, a veces los exámenes, ustedes dicen, qué difícil puede ser un examen. Es lo mismo, miren. Si ustedes agarran el nivel del agua acá, si ustedes agarran el nivel del agua acá, estamos, y agarran el nivel del agua acá, y ustedes se preguntan en examen, yo estoy acá, estamos, y ahora voy a estar acá, y aquí vamos a poner un nivel más arribito, un poquito más arribito, y yo estoy acá. La pregunta es, es decir, ¿cuál de los dos siente mayor presión? Entonces dicen, bueno, como está más profundo, este debería de sentir mayor presión que este que está acá. Por lo tanto, si mi pregunta fuera de examen, ustedes tienen que, bueno, este está mayor presión. ¿Por qué? Porque este está aguantando esta columna de agua, estamos, sobre su cuerpo, y este realmente no está aguantando esa columna de agua. Quiere decir que mi presión en A va a ser menor. Entonces, cuando yo calculé aquí la presión en tres, que dije que la presión en tres era igual al peso específico por la altura, si ahora me piden la presión en A, ¿qué va a pasar? La presión en A va a ser igual a la presión que yo tenía en tres, pero como ahora voy subiendo, menos lo que pesa el agua, que esto es agua, multiplicado por su altura. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque este, lo que está soportando, si yo miro este, este de acá, lo que está soportando, la presión este que está soportando, es la presión del agua, esta columna de agua, por esa altura, estamos, más su presión que él tiene en este punto que está acá. Entonces, lo que vamos a ver con los manómetros, los manómetros diferenciales, lo único que vamos a trabajar es con estas fórmulas. ¿Estamos? Y vamos a ir viendo cómo van y trabajan. No se vayan a asustar, si, si miran en examen, van a ver que puedo poner yo el ejercicio más complicado, ¿Estamos? Pero se resuelve de manera bien sencilla. Ahora, lo que sí vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, acá quiero que me pongan atención. Acá quiero que me pongan atención. Alguien puede decir, bueno, la pregunta sería, si, si usted me dice que la presión en este punto debe ser igual a la presión en este punto, mire, tengo mercurio y tengo agua. Yo podría decir lo mismo como que estuviera en este punto y ponerlo en este punto, porque tendría mercurio y tendría agua. Cuando son fluidos estáticos, lo que nos vamos a ir es al punto más bajo o el punto más alto para encontrar eso. Los puntos medios, al menos que aquí fuera agua, y vamos a ver ejercicio, que esto fuera agua, yo he puesto ejercicios en examen donde esto es agua y esto es agua, y podríamos hacerlo siempre y cuando esté abierto la atmósfera. Porque aquí tenemos una presión que no está abierta la atmósfera. Mucho ojo. Por eso es que tenemos que irnos al punto más bajo o al punto más alto cuando hagamos los ejercicios. Si esto estuviera abierto a la atmósfera, no habría ningún problema. Ya vamos a ver un ejercicio de examen. Solo me estoy adelantando. Estamos. Entonces, a ustedes les van a pedir que encuentren esto. Aquí hay un ejercicio hecho. Miren, lo pueden ir viendo. No solamente esperen que vamos a hacer los ejercicios nosotros en clase, si no vayan adelantándose a ese proceso. Aquí hay otros ejercicios, manómetros diferenciales. Vamos a hacer ejercicios en la próxima clase. Vamos a hacer ejercicio de esto. Estamos. Lo mismo que tenemos acá. Este es un ejercicio que está en examen, que van a ver, por ejemplo, aquí les pide. La gente, a veces hemos puesto ejercicio como estoy en examen y le pedimos, encuentre la diferencia de presión, lo que está pidiendo entre este punto y este punto. Estamos. Y lo único que tenemos que encontrar es esto, multiplicado por el peso específico que nosotros tenemos. Eso es todo. Hay que hacemos un triángulo, por mucho que ustedes tengan. O lo que les pidieran, encuentre la diferencia de presión entre este punto y este punto. Entonces, ustedes dicen, bueno, la diferencia de presión es esto que tenemos aquí, esta columna, multiplicado por el fluido. No importa cómo sea el fluido. Miren que este fluido tiene un ángulo, pero al final del día, la presión solo es producto de esta altura, multiplicado por ese fluido. ¿Estamos? Mucho porque a veces, cuando a ustedes se les pone un ejercicio de esto, por decir algo, piensa que es distinto lo que hemos visto. Si ustedes saben que la fórmula de presión, si ustedes saben que la fórmula de presión es igual al peso específico por la altura, entonces tienen que decir, ¿cuál es el punto A? Él me está dando, este es el punto A que él quiera dividir. ¿Y cuál es el punto B? Este punto que está aquí. Bueno, la diferencia entre esos dos puntos es esta altura. Entonces, si logro encontrar esta altura, estamos, y la multiplico por el peso específico y la presión. Ah, no, pero fíjese que el fluido, mire cómo va inclinado, no importa, porque esta fórmula ya me dice cómo debe de utilizar eso. Estamos, no me está diciendo si el fluido está inclinado, no me está diciendo si el fluido tiene 90 grados. No me está diciendo si tiene 30 grados. Lo que me está diciendo es lo que necesito encontrar, la altura que es vertical y multiplicarlo por ese peso específico. Porque muchas veces cuando ponemos estos ejercicios, piensa que es algo distinto, no. O sea, la fórmula lo dice claro, es esto. Y eso es lo que se tienen que basar. Entonces, como ingenieros, ya sabemos, no importa qué ejercicio ponga, sencillamente tengo que encontrar mi altura y lo tengo que multiplicar por su peso específico. Estamos, esto lo vamos a ver, lo vamos a ver. Miren, aquí, por ejemplo, fíjense en esto, esto acá. Alguien sabe, por ejemplo, por qué la presión, dijeron que era 760 milímetros de mercurio. Todos hemos oído hablar que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué será? Ustedes se acuerdan de ese, algo de Torricelli, alguien se acuerda de eso. Lo que dice, lo que dice la ciencia es esto que nosotros tenemos. Torricelli, esto fue lo que hizo, puso mercurio y dijo, lo que va a pasar a que abrió, puso mercurio, acá, el mercurio es 13.6 veces más pesado que el agua. O sea, el mercurio pesa bastante. Entonces, Torricelli lo que dijo, dijo, voy a poner mercurio, que es bien pesado, y voy a dejar esto abierto a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasaba? La atmósfera, lo que hace, empuja al mercurio hacia abajo. Al empujar el mercurio hacia abajo, el único lugar que tienes para salir a través de este tubo. Y vio en este punto que lo que le daba eran 760 milímetros de mercurio. Entonces, dijo, ah, entonces la atmósfera lo que hace es igual a 760 milímetros de mercurio. Si usted no tuviera mercurio y estuviera agua, esa columna, que aquí son 760 milímetros, si en vez de eso usted tiene agua, estamos, esta columna, en vez de ser 700 milímetros, son 10.33 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque el mercurio es más pesado que el agua. Entonces, él utilizó un elemento más pesado que el agua y dijo, la presión manome, la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio o 10.33 metros de columna de agua. ¿Estamos? Por eso es que si ustedes se fijan acá y nuevamente, fíjense, lo vamos a tomar acá de un solo antes de irnos al otro. Fíjense en este ejercicio, por favor, este ejercicio que estábamos haciendo acá. Miren acá, miren acá. A esto póngale atención, por favor, porque todos los ejercicios, casi todos, el 90% de los ejercicios en examen de libro utiliza esto. Miren, mercurio dice SG 13.54. SG, ya lo habíamos dicho arriba, SG se conoce en español como DR. Cualquiera de estos lo pueden encontrar. SG es specific gravity, perdón, en inglés gravity, o si no, densidad relativa. ¿Estamos? Entonces, gravedad específica o densidad relativa. Nosotros dijimos lo siguiente, lo voy a poner aquí. SG, dijimos, es igual al peso específico del, perdón, peso específico de la sustancia, perdón, disculpe, vamos a corregir. Vamos a corregir aquí. Dijimos, eso es igual, eso está en la teoría que dimos anterior. El peso específico de la sustancia de trabajo, dividido el peso específico del agua a cuatro grados centígrados. Entonces, lo que a ustedes le están dando es este valor. Entonces, ustedes vienen y sustituyen, lo voy a sustituir aquí, dice, 13.54 es igual al peso específico de la sustancia, dividido el peso específico del agua. Entonces, como ya vamos a conocer el peso específico del agua, esto que tenemos acá, lo pasamos a multiplicar a este punto de acá arriba. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 13.554 multiplicado el peso específico del agua, eso es igual al peso específico de la sustancia con que voy a estar trabajando. Entonces, miren, vamos a tener que convertir esto. Entonces, ya para, si yo le pidiera cuánto es la presión en este punto de acá, aquí, entonces dice, bueno, la presión es igual al peso específico por la altura. La altura ya la tengo y este peso específico lo voy a tener que utilizar o cambiarlo por esto que yo tengo acá. Van a ver que varios ejercicios les aparece la densidad. Casi todos los ejercicios que salen en el libro, casi todos utilizan el DR, estamos, o lo que vamos a tener ESG, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Fíjense en este ejercicio, tal vez aquí abajo cambia. Este es el mismo que está acá arriba. Vamos a ver acá abajo. Miren, por ejemplo, este, miren, ESG es igual a punto 86. Fíjense que una vez yo puse en un examen, esto, puse un examen, esto, puse un recipiente acá, estamos, puse tres sustancias, dije, este es agua, tres sustancias, dije, este es agua, estamos, esto es agua, esto dije, esto es ESG igual a 0.9, estamos, y esto es un ESG igual a 1.2, por decir algo. La pregunta es, les pedí que calcularan, por ejemplo, la presión en este punto de acá. ¿Qué de malo hay en este ejercicio, creen ustedes? ¿Qué de malo hay en este ejercicio? Les pedí que calcularan la presión en este punto. Lo primero, como ingeniero, ¿qué de malo hay en el ejercicio? ¿Creen ustedes? Si esta fue la pregunta de examen, ¿qué de malo hay en este ejercicio? No está especificado las alturas de cada uno de los, de las sustancias. Vamos a ver, supongamos que no le puedo, ponemos la altura aquí, ponemos la altura, la altura. ¿Qué de malo, fíjense aquí, qué de malo hay en este ejercicio? Hay algo malo ahí en ese ejercicio. Como ingenieros, tenemos que verlo. En primer lugar, fíjense una cosa. Miren el ejercicio que hicimos. Si, si, ¿cuánto será la densidad, cuánto será la densidad relativa? Si yo le diera en examen, la pregunta de examen, ¿cuánto es el SG del agua? ¿Cuánto es el SG del agua? ¿Cuánto sería? Si esa fuera pregunta de examen. ¿Cuál sería el SG del agua? ¿O la densidad relativa? ¿Cuál sería? Pregunta de examen. Es la única pregunta que vamos a hacer en el examen y cerramos y ya nos vamos y no hacemos ni el tercero. ¿Cuál sería la densidad relativa o la gravedad específica del agua? Uno. Uno. Exacto. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, agarra la fórmula nuevamente. Dice, el peso específico de la sustancia dividido el peso específico del agua. Si esto es agua y esto es agua, quiere decir que este valor debe ser igual a uno. Entonces, fíjense en este ejercicio. Si aquí tenemos 1.2, esto es 1.2 veces más pesado que el agua. Estamos. Pero este valor que nosotros tenemos aquí es punto nueve. O sea, es menos pesado que el agua. Porque el agua debería de ser uno. Por lo tanto, esto es menos pesado que el agua. Entonces, el ejercicio debería estar. El agua tiene que estar acá abajo y este otro fluido debe estar arriba. Porque no es posible que algo que sea más pesado, puede, algo que sea más liviano, está más pesado. Por eso que si ustedes se fijan, ¿cómo harían? Si usted, supónganse que ustedes tuvieran aceite acá. Yo les digo, mire, tenemos aceite, ingeniero, y este aceite es igual a 0.80. Y les digo yo, fíjense cómo, cómo este es una fosa. Supongamos que está una fosa y aquí hay tres metros de altura. ¿Cómo hago para sacar este aceite? Entonces, ustedes vienen, bueno, podemos succionar, pero no tenemos bomba de succión. Entonces, usted dice, bueno, ¿sabe qué? Echemos agua. ¿Por qué? Porque el agua se va a ir para abajo y este fluido va a quedar en la parte de arriba. Va a ir quedando en la parte de arriba, va a ir quedando en la parte de arriba, va quedando en la parte de arriba y este va a salir. ¿Por qué? Porque como el agua es más pesado, se va a ir al fondo y va a empujar el fluido hacia arriba. Lo mismo pasa acá. Si esto nosotros tenemos, ¿qué va a pasar? Esta agua tiene que estar abajo, porque no es posible que tengamos un fluido menos pesado que el agua y que esté arriba. Eso no se puede. ¿Estamos? No se puede. Entonces, ya sabemos que si la densidad relativa es 1, lo que tenemos es agua. Todo lo que esté arriba de 1 debe ser más pesado que el agua. Por eso es que el mercurio es 13.54, que significa que es 13.54 veces más pesado que el agua. En este caso, como solo es 0.9, quiere decir que esto ya no pesa, pesa menos que el agua, pesa 0.9 del agua. Entonces, este sí porque es 1.2. Este debería estar en el medio y este debería estar en la parte superior. Eso lo vamos a ver cuando veamos hacer. No es que lo vamos a ver, sino que a medida vayamos viendo, lo van a ir entendiendo. Pero nuevamente, como ingenieros, entendamos eso. Estamos, entendamos cada una de las fórmulas que está ahí. Listo. Vamos a ver. Permítame. Esto es todo lo que vemos, los sensores. Está hablando de eso. Ok. Estos ejercicios los vamos a ver. Vamos a ver estos ejercicios. Vamos a hacer estos ejercicios. Vamos, vamos a hacer, en la próxima clase, vamos a hacer 12 ejercicios de esto, por favor. Lo que necesito, por favor, para la próxima clase, es que se lean esto que nosotros tenemos. Vamos a hacer un ejercicio de estos dos. Estamos, para que lo vean, yo se lo voy a poner, para que lo vean cómo se resuelve. Estamos, paso a paso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Señor, dígame. Es con respecto a la, en la fórmula de la altura. La altura depende, por ejemplo, si está abierto un tanque, depende de la superficie, por ejemplo, de la presión de la superficie, hacia donde queremos buscarla. No, vamos a ver. Y vamos a ver, y es muy buena pregunta que usted está haciendo. Supóngase que ustedes vienen supóngase que usted, bueno, si ustedes tienen un rotoplace en su casa, yo no sé si esta es la pregunta que está haciendo usted. Supóngase que nosotros tenemos acá, supóngase que vengo yo y les digo yo, miren, ingenieros, nosotros tenemos un tanque acá. Si ustedes se fijan en los tanques, lo que tienen a veces le ponen un tubito en la parte de arriba. Eso da lo mismo como que tuviéramos el tanque totalmente abierto. Lo que pasa es que no abrimos el tanque para que no entre sucio. Pero si usted deja abierto este agujero, es más que suficiente para que la presión entre por este punto de acá y sea la misma presión atmosférica en cualquiera de estos puntos. Es por eso que los tanques que nosotros tenemos, los rotoplace y cualquiera que tengamos, va a estar siempre con una válvula. Porque si usted no tiene esa válvula, ¿qué es lo que va a pasar? Supóngase que usted tiene un rotoplace y no tiene válvula. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted le meta agua en este lado de acá, aquí va a tener algo confinado. Y este gas lo que tiene a comprimirse, va a empezar a empujar el agua hacia abajo. Y como le empieza a empujar hacia abajo, este tanque no se va a llenar completamente. Entonces, por eso abrimos acá. ¿Para qué lo abrimos? Para que exista la misma presión. Y lo que dice usted, miren, yo puedo tener un tanque así. La pregunta sería en el examen. Yo digo, ¿será mejor tener un tanque abierto totalmente, ingeniero, para ser más eficiente, o tener un tanque abierto acá y solo tener este pequeño agujerito abierto acá? Ustedes lo que van a decir es lo mismo. Si usted deja abierto, lo que va a pasar es que el agua va a estar acá y todo va a tener la presión atmosférica. Todo va a tener la presión atmosférica. Lo que va a pasar es que se va a ensuciar, va a ¿cuál será la diferencia? Lo mismo, porque lo que vamos a tener es la misma presión en cada uno de estos puntos que nosotros tenemos, vamos a tener la presión, porque todo este aire que está aquí, está a la misma presión. Pero si alguien dice, bueno, y si lo pongo acá abajo, incluso si usted lo pone acá abajo. ¿Estamos por qué? Porque todo este gas que usted tiene acá, todo esto, está a la misma presión, está a la misma presión atmosférica. No importa cómo usted lo ponga, lógico. Claro, entre más obstrucción nosotros tengo a que salga este aire, pues más ineficiente se vuelve. Como que yo le dijera, supóngase que yo quiero sacar el aire de este punto de acá, quiero sacar el aire de este tanque, pero si tengo una tubería así, estamos, tengo una tubería así, y usted quiere sacar este aire, le va a costar, porque tiene que entrar aquí, tiene que empujar esta columna, tiene que salir acá. Lógico, entonces decimos, bueno, lo que vamos a hacer es poner un tubo en la parte superior, estamos. Pero lo que decía su compañero, no importa qué tan grande sea el agujero que te vamos a tener arriba, lo que importa es que esté abierto la atmósfera. Con que esté abierto la atmósfera, automáticamente somos eficientes en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, miren, de, acuérdense dos cosas, la primera es, los, los exámenes, yo creo que entre hoy y mañana ya va a estar el, ya va a estar el, en la programación didáctica, hoy tuvimos la reunión con los coordinadores y los jefes de departamento, y lo que se quedó es que el examen va a ser unificado, que quiere decir que algún maestro puede ser que haga el examen del primer parcial, puede ser que yo haga el segundo parcial, o puede ser que alguien más haga el tercer parcial. Entonces, no se sabe las preguntas que van a ver. Yo lo que les pido es, nuevamente, váyanse sobre toda la teoría, váyanse sobre toda la, todo lo que estamos viendo aquí, es lo que yo les expliqué, toda esta diferencia de precios, esto lo van a ver con algún ejercicio, todo esto, si ustedes lo ven y lo hacen en el ejercicio, muy bien, pero todo esto vamos a hacer algún ejercicio, pero sí tienen que tener bien claro, por ejemplo, esto lo de la paradoja de Pascal, tienen que tener bien claro, este, lo que sale la ecuación, todo esto, de, de dónde sale, cómo se integra esto para llegar al final a esta ecuación, eso es lo que nosotros necesitamos como ingeniero. Nosotros necesitamos saber que delta P es igual al peso específico por la altura. Si ustedes quieren saber esto, no hay ningún problema, estamos, pero sí necesito que con cada clase vayan leyendo, esta, esta lectura es de, de una hora, menos, menos de una hora, estamos, y les va a ayudar. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, esto que nosotros tenemos aquí, la medición de la presión, acuérdense, la fórmula, estamos, tenemos que saber esta diferenciación, porque puede ser que el día del examen yo les dé la presión absoluta, pero ustedes tienen que trabajar siempre con la presión manométrica, estamos, aquí les explica. Este ejercicio es bien, bien práctico, relación entre la elevación y la presión, lo que dijimos anteriormente, estamos, este ejercicio es bien práctico, véanlo, si no lo entienden, me dicen y lo vemos, es bien práctico, esto es lo que estamos hablando, todo esto que están viendo acá, es lo que hemos estado hablando anteriormente, estamos, es lo que hemos estado hablando anteriormente, todo esto, todo esto, entonces necesito que lo vean, porque vamos a entrar a hacer exámenes, vamos a entrar a hacer problemas, y vamos a hacer dos problemas de esto, y le tienen que entender bien, si le entienden a la teoría arriba, por más, hay unos ejercicios aquí complicados que son así, estamos, creo que vengan en examen, por lo menos yo nunca lo he puesto, pero no sé, esto es así, por ejemplo, aunque parecen difíciles, son súper sencillos de resolver, si lo sabemos hacer, solo vamos encontrando punto, punto, y sale súper sencillo, estamos, lo vamos a ver el día miércoles, entonces nos vamos a ver el día miércoles, si Dios lo permite, acuérdense, si tienen preguntas, es lo primero que vamos a comenzar la clase siempre, con las preguntas, yo pregunto, ¿tiene alguna duda? y me dicen, sí, tengo duda en esto, tengo duda en esto, tengo duda en eso, y lo vemos, antes de ir adelantando en lo siguiente que nosotros vamos a tener ahí, estamos, pero si es necesario que lo vean, lo analicen, miren, aquí está el ejercicio que les decía yo, y lo único que ustedes tienen que ver es lo que les piden encontrar acá, perdón, lo que les piden encontrar, un segundo, lo que les piden encontrar en este punto que está acá, un segundo, por favor, un segundito, ok, los que le piden encontrar en este punto, todo,